buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que ya tiene más de 256 mil suscriptores nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del acoso policial que mantiene bajo un régimen ilegal de casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y demandamos la suspensión del estado policial en nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que ha sido impuesta por el régimen no puede haber elecciones libres si no hay libertad de prensa y libertad de reunión para hacer una reforma electoral y entonces que en unas elecciones libres el pueblo decida como en un gran plebiscito si quiere más dictadura o un cambio democrático esta semana la dictadura ortega murillo continuó su obra de demolición de los estudios de televisión de 100% noticias y esta semana después que la policía se robó todos nuestros equipos y ocupó ilegalmente nuestras redacciones en diciembre de 2018 estamos ante un acto de despojo oficial que se ejecuta con la complicidad del ministerio de salud por un lado el gobierno viola el artículo 44 de la constitución que taxativamente dice que en nicaragua está prohibida la confiscación de bienes y por el otro al apropiarse de estas oficinas la ministra de salud que en realidad son tres ministras son corresponsables de esta violación a la ley y la constitución pero las responsables del minsa primero deberían rendirle cuentas al país por la mentira que han propagado sobre la tragedia humanitaria en 2020 en nicaragua murieron más de 7.600 personas a causa de cuatro enfermedades agravadas por el coronavirus según los epidemiólogos y salubristas nunca en los últimos 25 años se había producido un incremento de la mortalidad de esta magnitud por causas relacionadas con la salud pero las ministras del minsa no los trabajadores de la salud se han burlado el dolor de miles de familias nicaragüenses y alegan que sólo fallecieron 171 personas y si esto fuera cierto porque le siguen negando a la organización panamericana de la salud venir a nicaragua a realizar una auditoría y porque siguen ocultando los resultados de las pruebas que se realizan sobre la cob y 19 el sector privado y la población están demandando que se descentralicen las pruebas de la cob y 19 para que se puedan hacer en distintos laboratorios y que se reduzca ese costo oneroso de los 150 dólares que cobre el minsa confidencial le preguntó al banco interamericano y al banco mundial sobre el déficit de transparencia que prevalece en el ministerio de salud sobre la cob y 19 y la única respuesta que obtuvimos fue el silencio en realidad nicaragua necesita más cooperación internacional del banco mundial del bid del fondo monetario y del besie para prevenir la cob y 19 y fortalecer el sistema de salud pero los préstamos de los organismos multilaterales de crédito no deberían ejecutarse a costa de la falta de transparencia y me refiero no sólo a la eficiencia en las compras y el uso del dinero sino sobre todo a la salud y a las vidas de los seres humanos para quienes están destinados estos servicios el pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre la tragedia de la cob y 19 y para ello necesitamos terminar con la censura a los medios y contra los médicos y trabajadores del sistema de salud por todo ello resulta un contrasentido que una institución como el minsa que simboliza la mentira oficial ahora está ocupando las oficinas robadas al ceniz y a dos medios de comunicación que la dictadura cerró para matar la transparencia en una operación burda con la que intentan lavar un crimen de estado pero la confiscación ilegal de confidencial y 100% noticias nunca ha podido callar al periodismo independiente aquí estamos haciendo periodismo ahora también el radio corporación y los invito a todos los ciudadanos y en particular a los servidores públicos a no aceptar la censura ni la autocensura y recuerden que aún pueden obtener de forma gratuita el libro digital la maquinaria del fcll y los operadores del poder que reúne algunos de los mejores reportajes e investigaciones de confidencial sobre la represión y la corrupción para descargar este libro lo único que tienen que hacer es registrarse y crear una cuenta gratuita en confidencial punto club donde el libro estará disponible hoy hasta las 12 de la noche así que si aún no lo han hecho los invito a aprovechar estas últimas cuatro horas para obtener el libro digital esta noche hablaremos sobre los movimientos estudiantiles que surgieron durante la rebelión de abril en 2018 dónde están ahora que el gobierno impuso el control de las universidades y qué papel juegan en la oposición política les presentaremos una entrevista con el precandidato presidencial de la unidad nacional azul y blanco félix maradiaga que se encuentra sometido a un régimen de casa por cárcel para analizar la crisis de la oposición y cuáles son sus propuestas para lograr la unidad y el cambio político en este año electoral tendremos un reportaje sobre el debate en torno al salario mínimo y el dilema entre el ajuste el empleo y el costo de la canasta básica el final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal la federación internacional de los derechos humanos y el centro nicaragüense de derechos humanos comprobaron que 113 de las 328 muertes por la represión y la matanza oficial contra el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018 fueron ejecuciones extrajudiciales en su informe basta ya de impunidad ejecuciones extrajudiciales y represión en nicaragua detallan que estos asesinatos se produjeron sistemáticamente en operativos coordinados entre entidades estatales y del régimen de daniel ortega el 67 por ciento de los 113 asesinatos analizados por el estudio se encontraba en rango de edad de entre 18 y 34 años y un 12 por ciento eran menores de edad el régimen de daniel ortega continúa desmantelando las redacciones y los estudios de televisión de 100% noticias confidencial y esta semana confiscadas por la dictadura desde diciembre de 2018 y adjudicadas de manera ilegal al ministerio de salud desde el 21 de diciembre de 2020 la directora de prensa de 100% noticias lucía pineda ubau denunció que el edificio donde funcionaban está siendo remodelado bajo la custodia de policías mientras la redacción de confidencial sigue custodiada por policías y se ha visto la entrada y salida de camiones el banco interamericano de desarrollo y el banco mundial evadieron las preguntas de confidencial sobre la falta de transparencia del ministerio de salud y las confiscaciones de edificios de ongs y medios de comunicación adjudicadas al minsa ambos organismos financian al ministerio de salud con más de 63 millones de dólares bajo condiciones de transparencia en el sistema de compras sin embargo el minsa sigue ocultando datos confiables sobre las pruebas de kobe y 19 y los fallecidos por coronavirus ninguno de los dos organismos multilaterales respondió a las preguntas de confidencial sobre el déficit de transparencia del ministerio de salud en el manejo de la pandemia según el ministerio de salud en nicaragua solo han fallecido 171 personas por el nuevo coronavirus pero el análisis de los mismos datos oficiales indica que en 2020 hubo una sobremortalidad de 7 mil 600 personas algo que no había ocurrido en los últimos 25 años la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos declaró esta semana que la respuesta del régimen de daniel ortega ha sido deficiente ante las recomendaciones de este organismo para el restablecimiento de las libertades democráticas en nicaragua el organismo de la onu presidido por michelle bachelet expresó su preocupación porque en los últimos meses el régimen ha recrudecido la represión a través de leyes y reformas legislativas que califica de incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos el gobierno del presidente estadounidense joe biden está profundamente preocupado por la creciente represión en nicaragua y aseguró que el presidente de nicaragua daniel ortega está conduciendo a su país hacia una dictadura las acciones del régimen bajo la llamada ley de agentes extranjeros forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión el capítulo nicaragüense pen internacional en la fundación violeta barrios de chamorro lamentó el portavoz del departamento de estado un grupo de jóvenes nicaragüenses aglutinados en la plataforma virtual nicaragua decide presentó los resultados de un sondeo de preferencias sobre precandidatos opositores para las elecciones del 7 de noviembre que aún no han sido convocadas oficialmente en la web nicaragua decide punto org se registraron 6.900 opiniones 82 por ciento de nicaragua y el 22 por ciento del exterior nicaragua decide aclaró que esta consulta sobre popularidad no es una encuesta y que sus resultados no pueden ser generalizables a la población de nicaragua dado que no se utilizó el criterio de aleatoriedad y finalmente estos fueron los nombres que fueron más mencionados por la ciudadanía durante el proceso de consulta realizado del 5 al 7 de febrero y estos son cristiana chamorro félix maladiaga juan sebastián chamorro miguel mora ernesto medina y medardo mairena en ecuador el consejo nacional electoral volverá a contar los votos en 17 de las 24 provincias del país para decidir quién obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales el empresario guillermo lasso o el dirigente indígena yacu pérez en el conteo oficial lasso mantiene una ventaja marginal sobre pérez que presentó reclamos ante el consejo y demandó un recuento de votos para decidir quién irá a la segunda vuelta el 11 de abril contra el candidato correísta andrés arauz que obtuvo más del 32 por ciento de los votos 215 nicaragüenses que permanecían varados en panamá por más de un mes retornaron a nicaragua luego que el régimen de daniel ortega autorizó su ingreso mediante una lista que envió a las autoridades migratorias costarricenses y panameñas el grupo de nicaragüenses tenía más de un mes de esperar ser autorizados por el gobierno de nicaragua para ingresar al país y tuvieron que gastar lo poco que tenían para costear la prueba de kobe 19 por cada persona que al final terminaron vencidas finalmente el gobierno de panamá les realizó las pruebas gratuitas 10.000 nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados en costa rica contarán con seguro médico gracias a un convenio firmado entre la caja costarricense de seguro social de costa rica y la agencia de la onu para los refugiados el seguro médico estará vigente por nueve meses esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos con félix maradiaga precandidato presidencial de la unidad nacional azul y blanco para hablar sobre la crisis de la oposición política le preguntamos cuáles son los plazos políticos de la unidad opositora se puede hacer campaña electoral bajo un régimen de casa por cárcel y porque quiere ser presidente de la república y esto fue lo que respondió félix tu precandidatura presidencial se inscribió con el respaldo de la una en una competencia interna de la coalición nacional puedes hacer campaña o estás siempre bajo casa por cárcel gracias por la oportunidad carlos fernando lamentablemente se continúa bajo la misma situación de arresto arbitrario ya casi tres meses en esta situación bastante extrema sin que exista ninguna justificación legal con respecto a la precandidatura es bueno aclarar que aún no se ha hecho la ratificación de la asamblea de la unidad por tanto todavía soy precandidato el resto de colegas de la unidad que en algún momento habían expresado interés de participar decidieron más bien dar un respaldo al proceso y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mis colegas particularmente a la señora violeta granera a quien admiro muchísimo por el respaldo que ha hecho mi nominación a los consejos municipales y a las organizaciones de la unidad que conjuntamente respaldaron en un grupo de más de 1.600 personas esta propuesta de nominación que será ratificada pronto carlos ahora el hecho de que en este momento está conculcado tu derecho a la libertad de reunión a la libertad de movilización significa que ya existe una inhibición política de facto en tu contra nosotros consideramos que las leyes injustas no son ley y nuestro llamado es a desobedecerlas la unidad nacional ha propuesto un liderazgo nacional unificador nosotros después de esta nominación nos queremos medir en un proceso democrático con las otras figuras de la oposición en un ejercicio democrático de consulta pero no únicamente limitado a una candidatura carlos fernando sino a la necesidad de un liderazgo nacional que permita galvanizar el sentimiento de desobediencia civil recuperar nuestro derecho a las calles y también ser una alternativa de poder para dar un camino distinto un camino de justicia de libertad de generación de empleos de creación de oportunidades el país necesita un liderazgo diferente porque ortega ella es parte del pasado como se puede ir a una elección si vos que sos en este momento uno de los precandidatos no puede salir de su casa como se puede derrotar o suspender el estado policial ese es precisamente el dilema no se puede carlos fernando no podemos aceptar ir a elecciones en estas condiciones no podemos aceptar ir a elecciones sin que se dé la libertad de los presos políticos sin que hay una reforma electoral como lo ha establecido la resolución de la oea de octubre del año pasado nosotros creemos de que nos tienen miedo porque imagínate si no permiten salir y supuestamente somos minoría el mensaje que está mandando el régimen es que sabe que ellos son realmente la minoría política pero parte de la presión más importante es la unidad es decir en la medida en que logremos una unidad no alrededor de personas carlos fernando no alrededor de casillas sino alrededor de un proyecto nacional un proyecto de nación que incluya también la resistencia no violenta si tenemos ese mecanismo de unidad el régimen tendrá que ceder mientras estemos dispersos que es la realidad y hay que decirlo de manera muy autocrítica es muy poca la presión real que podamos hacer esta semana te reuniste con la comisión de buena voluntad que promueve el doctor carlos tunerman fabio gadea y ahora también denis martínez para promover la unidad opositora porque se mantiene hasta hoy esta división en dos bloques políticos nosotros quisiéramos entender esas razones y yo quisiera además de ello carlos tener una respuesta clara lo que te puedo decir es que en el caso de la unidad nacional hemos establecido que no hay precondiciones para sentarnos que queremos conversar hemos aceptado la invitación de la comisión de buena voluntad ya nos reunimos con ellos y le hemos hecho una réplica pública a nuestros hermanos de ciudadanos por la libertad y la alianza cívica de que nos sentemos nos sentemos por nicaragua por la gente que hoy sufre por los exiliados por los periodistas que no pueden ejercer su labor por los trabajadores del estado que han sido expulsados injustamente de sus cargos de trabajo solamente por cumplir con su misión como ha sido el caso de los médicos las enfermeras los maestros es decir hay una urgencia nacional que demanda una unidad nacional no por fines electorales carlos fernando solamente sino por una responsabilidad moral ética de salvar a la nación de la situación de secuestro en la que se encuentra de parte de la dictadura cuál es en este momento el obstáculo para esa unidad por ejemplo la alianza ciudadana propuso que los grupos políticos que los partidos se asociaron o se integrarán a través de cxl y que los movimientos cívicos como la unar y como otros se integrarán a través de la alianza cívica esa propuesta ha sido discutida considerada o está descartada yo lo que diría es de que existe como obstáculo una manera vieja de ver la política en donde se ve como pequeños grupos que tienen su agenda sobre otros y es fundamental recordar carlos fernando que en abril nació una nicaragua radicalmente distinta donde hay una expresión mayoritaria de la oposición que no es la unidad nacional no es cxl no es la alianza cívica es el pueblo autoconvocado casi el 70 por ciento de los nicaragüenses no tenemos partido político entonces es muy difícil poder llegar a un acuerdo cuando hay pequeños grupos que quieren imponer una forma de ver la construcción de las alianzas electorales aquí tenemos que hacer una alianza política una alianza ciudadana alrededor de un plan de nación para recuperar la república para construir instituciones democráticas para recuperar el empleo y en el caso de la unidad nacional lo que hemos dicho carlos es que no hay ninguna precondición para sentarnos a construir esa agenda común para la división es por un tema del vehículo de la personería jurídica de cxl por un lado del prd por el otro lado pueden estas dos estos dos partidos políticos convertirse en un puente para crear una alianza opositora o es una cuestión de hegemonía de un grupo sobre otro yo quiero ser optimista conozco bastante bien al liderazgo de ciudadanos por la libertad un partido el que respeto mucho conozco desde hace muchos años a sus liderazgos locales y sé que en ese partido hay opositores que aman a nicaragua tengo el gusto de conocer al liderazgo del prd y he visto una actitud sin de la en la misma dirección entonces creo que esos dos partidos políticos son realmente la alternativa de poder construir una alianza política electoral en la cual tiene que participar obviamente la coalición nacional y la alianza cívica como como parte de esas dos plataformas no conozco las interioridades de los partidos carlos no quiero hablar no quiero ser irrespetuoso de hablar en nombre de esos dos partidos pero lo que sí quiero decir es que yo prefiero ver el lado positivo he visto de parte de ciudadanos por la libertad de buena parte de su liderazgo en los intercambios informales que hemos tenido una apertura y he visto del prd también una apertura dicho lo anterior carlos es fundamental no caer en la trampa de creer que la unidad es alrededor de casillas porque aquí todas las casillas están secuestradas por ortega el momento que ortega quiere les cancela su personería jurídica aquí la unidad debe ser alrededor de un proyecto de nación alrededor del pueblo autoconvocado alrededor de la agenda de justicia de no repetición de memoria de verdad porque también debo decirlo y espero que vamos a hablar de ese tema carlos las condiciones para ir a elecciones hasta hoy no están dadas y por tanto poner toda nuestra fe en un acuerdo electoral sería un error estratégico para el futuro de nicaragua estamos ya a mediados de febrero ese encuentro entre la alianza ciudadana y la coalición no se ha realizado la comisión de buena voluntad dice estamos enviando cartas pero del otro lado lo que se ha dicho bueno esas son buenas ideas pero no pareciera que hay un acercamiento cuál es el plazo político para la unidad opositora tomando en cuenta como acaba de decir que el régimen puede eliminar la personería jurídica de cualquier partido de cualquier alianza política yo creo que los plazos están ya eh sobre nuestras espaldas y considero con todo respeto a mis colegas de la oposición que se ha perdido tiempo valioso contrario a las voces que dicen que no es tiempo de candidaturas que no es tiempo de elecciones la verdad la cosa es que Ortega va a utilizar el calendario electoral en nuestra contra la resolución de la OEA establece como mayo el plazo establecido y sería un error estratégico que en el mes de mayo no se tengan las candidaturas definidas no se tenga el plan de campaña no se tenga el acuerdo electoral no se tenga el plan de nación consensuado porque habrá muy poco espacio para poder reaccionar a las trampas que el régimen va a dar la comunidad internacional eh ha insistido en que quisieran ver un liderazgo unificado ya para que sea ese liderazgo no solamente eh el liderazgo de cara al electoral sino también la vocería la punta de lanza de la estrategia de presión internacional pero como presionar internacionalmente como una oposición dividida en dos bloques entonces a propósito de tu pregunta yo creo que antes de abril debería estar definida esa estrategia de alianza electoral y cuál es tu propuesta para la selección de candidatos presidenciales todo mundo habla de encuestas se habla también de debate y está pendiente también eh una pregunta posiblemente más compleja que es la selección de los candidatos eh a diputados en este encuentro de los precandidatos con la comisión de buena voluntad que están depositando en ese grupo esa propuesta esa metodología es una decisión de los aspirantes o eso tiene que ser ratificado también por los bloques políticos iría por parte de tus preguntas en el caso de la comisión de buena voluntad no puedo opinar por mis demás colegas que aspiran bien a la hacer el primer servidor de la nación pero en el caso de este servidor le hemos dicho a la comisión de buena voluntad que confiamos plenamente en la labor de ellos y estamos aceptaríamos la metodología que ellos respalden eso digamos en primer lugar en segundo lugar hemos hecho una invitación a los otros candidatos y candidatas a que nos sometamos a un proceso de consulta y a respaldar sin ninguna reserva sin ninguna precondición y en mi caso lo he dicho siquiera sin ningún tipo de cargo alternativo es decir ni sin esperar de que en segundo lugar vaya a la vicepresidencia o una diputación creo que eso de ver la política como una repartición es algo que le ha hecho mucho daño a la democracia por otro lado lo que tenemos que hacer carlos fernando es perderle el miedo a los procesos democráticos si la oposición quiere ser una opción democrática y quiere construir democracia primero tiene que demostrarla en casa entonces no tenemos que tenerle miedo a los procesos de consulta yo creo de que ya no va a ser posible por un asunto de tiempo a la primaria nacional que la unidad nacional azul y blanco había propuesto pero hemos trabajado con grupos de expertos internacionales que han sugerido una serie de macro encuestas una serie de grupos focales una serie de debates y de convenciones me parece que es una metodología interesante pero además quiero agregar algo carlos fernando es importante que también los precandidatos y precandidatas nos comprometamos a presionar por reformas electorales por la libertad de los presos políticos y las condiciones habilitantes sería muy grave una candidatura que acepte ir a las elecciones sin ninguna condición y sin ninguna garantía cuál es la premisa tuya o de la unap en relación a este proceso político al que está enfrentada la nación vamos a ir a una elección libre justa competitiva o a una elección en la cual no estará en juego el poder que es lo que se percibe por las decisiones adoptadas por parte del régimen no solamente la situación de facto sino la aprobación de una serie de leyes inhibitorias uno podría llegar a la conclusión de que ortega está dispuesto a ir a una especie de elección pero no a una competencia para ponerle juego en el poder y para perder el poder yo haría dos reflexiones concretas la primera es que ortega sabe que él es parte del pasado es minoría no solamente las encuestas lo dicen la encuesta más potente es cuando uno conversa con los taxistas con los productores con los trabajadores del estado con los grupos de juventud de las universidades con la ciudadanía en general el frente sandinista se encuentra en su momento de menor aprobación en muchísimas décadas en ese sentido ortega sabe que aún con condiciones electorales muy limitadas él no tendría una posibilidad real y ha hecho de su estrategia también la promoción de la abstención entonces yo creo que en este primer punto hay que tener cuidado carlos fernando de no estimular tempranamente la abstención porque la abstención favorece a una dictadura que es un ídolo con pies de barro que está minimizada que no tiene ideas concretas para combatir el desempleo la fuga de empresas la migración masiva las condiciones deterioradas en materia de salud en materia de educación no tiene soluciones entonces en primer lugar yo quisiera insistir en no ser derrotistas tan tempranamente pero la otra cara de la moneda es tampoco caer en las trampas del régimen nosotros tenemos que exigir elecciones libres de la misma forma que tenemos que exigir las otras garantías y derechos constitucionales en conclusión carlos fernando por qué renunciar desde ya a nuestro derecho de exigir elecciones libres tenemos que dar la pelea hasta el último minuto félix por qué quieres ser presidente de la república quiero ser presidente de la república porque he conocido en carne propia el dolor de aquellos que sufren la dictadura soy hijo de un preso político viví el exilio a mis 12 años de edad viví la confiscación viví un segundo exilio y quiero carlos fernando que mi hija alejandra no esté viviendo lo que viven tantos niños en nicaragua que es la imposibilidad de un país en donde tengamos igualdad de oportunidades sin que se vea el color político de la gente quiero ser presidente carlos fernando porque soy hija hijo de maría del carmen una maestra de escuela mi madre tenía que ser migrante para mandarme el dinero para los zapatos a mi hermano y a mí a mi hermana para los útiles escolares y quiero que eso no le pase a ningún niño pero por otro lado soy parte de una nicaragua que gracias a las becas que logré obtener por mis calificaciones conoció este otro rostro del país un país que no se deja derrotar por la falta de oportunidades un país que se resiste a los privilegios de pequeños grupos de poder un país que no es pobre sino que es empobrecido y precisamente por eso carlos fernando de la mano de los nicaragüenses que aman un país de potencia un país distinto un país que puede alcanzar su máximo sueño de la mano de esos nicaragüenses queremos construir ese proyecto carlos fernando la población está buscando un liderazgo que pueda representar la unidad nacional unir al país y al mismo tiempo promover un proyecto de cambio verdadero con democracia con justicia que le ofrece félix maradiaga a esa expectativa de la población en relación a otros candidatos le ofrezco carlos fernando mi experiencia inmediata al dolor del pueblo yo no creo carlos fernando que las cosas que uno vive a lo largo de la vida haber vivido directamente el exilio la confiscación pero por otro lado las oportunidades no creo que eso es una casualidad yo creo que es momento de que una propuesta de clase media una propuesta de empoderamiento ciudadanos que no viene de los partidos políticos que no viene de las clases políticas tradicionales tenga la oportunidad de construir un país que tenga paz con libertad un país con un modelo económico de prosperidad incluyente que no le dé grandes privilegios a grandes grupos económicos sino que se enfoque en la generación de empleo para los grupos más desfavorecidos además de eso una propuesta que tenga su mirada a la juventud un país donde el 67 por ciento de la población es menor de 30 años y además de eso un país de un compromiso inquebrantable con la anticorrupción y con la no impunidad porque nosotros comunidad nacional carlos fernando hemos suscrito un compromiso vinculante con las víctimas yo creo que le ha hecho mucho daño al país las amnistías la impunidad y necesitamos que el eje de la transición democrática sea la justicia en el hipotético caso de que haya unidad opositora a elecciones libres y resulta ser candidato y electo presidente de la república se puede gobernar nicaragua reconstruir nicaragua después del desastre en que está dejando el país 14 años de dictadura y al mismo tiempo desmantelar la dictadura desmantelar las mafias desmantelar las estructuras permanentes que están establecidas en el país de la dictadura si se puede carlos fernando porque la mayor parte de los nicaragüenses somos gente honesta somos gente buena gente trabajadora es una minoría de nicaragüenses los que tienen las armas son una minoría los paramilitares son una minoría una minoría a los corruptos la enorme mayoría de los nicaragüenses quiere generar empleo quiere que sus hijos vayan a la escuela sin la preocupación de que van a ser adoctrinados por un partido político la mayoría de los nicaragüenses quiere dejar de emigrar forzadamente a buscar oportunidades en otro país sin embargo carlos fernando no va a ser fácil y esto me lleva probablemente a la reflexión estratégica más importante esta no va a ser una campaña normal no podemos esperar de que va a ser un liderazgo político tradicional que va a gobernar con tranquilidad van a haber chantajes de parte del orteísmo y es fundamental que ese liderazgo político tenga un enorme respaldo popular que sea un liderazgo político que nazca de la gente porque vamos a tener que defender con los dientes esa nicaragua soñada el frente va a querer gobernar desde abajo y no se lo vamos a permitir va a querer amnistía va a querer piñatas no se lo vamos a permitir nosotros creemos carlos fernando que eso va a requerir una gran movilización ciudadana recuperar el derecho a las calles y un liderazgo político que se ponga al frente de la gente en esa lucha ciudadana por construir el país que merecemos volvamos para terminar al día de mañana está preso casa por cárcel no hay una convocatoria a una elección estamos bajo un estado policial no hay una reforma electoral en el calendario de la dictadura posiblemente el mes de mayo se anunciará algunas reformas cosméticas sin cambiar la estructura de control político del poder electoral y tiene el régimen la posibilidad también de eliminar cualquier candidatura y cualquier partido político cómo se cómo reacciona la oposición frente a esas amenazas precisamente tu pregunta nos recuerda lo que yo señalé hace un minuto esta no puede ser una campaña tradicional lo fundamental es recuperar nuestra capacidad de desobediencia civil de resistencia no violenta una campaña tradicional sería en un país democrático en donde combatís voto contra voto aquí la las elecciones tienen que ser visto como un método más de protesta pero de igual de importancia tienen las elecciones como recuperar nuestro derecho de organizarnos cívicamente de recuperar las calles de manifestarnos retorno seguro a los exiliados a tu pregunta concreta de este encierro que se ha impuesto carlos fernando yo estoy seguro que voy a romper el cerco policial pero en todo caso hay que recordar de que imposible de que encierren a seis millones de personas este no es un proyecto individual este no es un proyecto de un precandidato o candidato de la unidad nacional este es un proyecto de nación en donde los liderazgos colectivos son más importantes y las ideas carlos fernando no se pueden encerrar eso es lo que dice el precandidato presidencial de la una félix maradiaga continuamos con los movimientos juveniles que surgieron en la rebelión de abril el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invito a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses los estudiantes universitarios tuvieron un rol protagónico en las protestas de abril 2018 durante la insurrección cívica y en los dos diálogos nacionales en esos años surgieron decenas de organizaciones y líderes estudiantiles como amaya coppens edwin carcache levis rugama alejandra centeno nairobio olivas madeline caracas lester alemán luis quirós jonathan lópez y alitza mairena y llancarlo lópez entre muchos otros todos ellos fueron víctimas de la represión algunos de la cárcel y el exilio y la expulsión de las universidades y casi tres años después de la insurrección de abril algunos siguen en el exilio otros intentan retomar sus estudios en el exterior y otros se dedican a otras formas de activismo en los movimientos sociales pero los movimientos estudiantiles ahora fuera de las universidades se mantienen demandando un papel protagónico dentro de la oposición política alejandra padilla conversó con los representantes de los movimientos juveniles que están en los bloques opositores y nos cuenta la historia en abril de 2018 los estudiantes universitarios encendieron la chispa de la protesta nacional que estalló contra el régimen ortega murillo los movimientos estudiantiles que surgieron a raíz de las protestas cívicas tuvieron un rol protagónico durante los primeros meses de la insurrección cívica unen no nos representa y por tanto no vamos a permitir su presencia en el recinto hasta que se requiera la protesta contra la represión demandó restablecer la autonomía universitaria y acabar con el control partidario del frente sandinista dentro de las universidades sin embargo a casi tres años de la rebelión de abril la unión nacional de estudiantes de nicaragua unen continúa siendo el brazo represivo de la dictadura en los recintos universitarios el poder que la unión nacional de estudiantes de nicaragua ha ganado en las universidades o que se le ha otorgado que es diferente ha hecho que ejerzan ciertos tipos de presiones que no solo involucran al estudiantado sino al mismo cuerpo docente y a muchos trabajadores administrativos después de la operación limpieza las organizaciones estudiantiles independientes fueron reducidas por la represión ejercida desde unen en toda latinoamérica nosotros estamos punteando en temas de expulsiones universidades por ejemplo del 2018 a la fecha hay más de 144 estudiantes universitarios expulsados de la universidad de forma arbitraria e injustificada entonces esta viene siendo podemos decirlo en la mayor medida de represión que se está viviendo entre las universidades la represión se ejerce contra los estudiantes adentro y afuera de los recintos universitarios la represión en la UCA sigue cualquier cosa cualquier movimiento que vos intentes hacer dentro fuera de la universidad es como que esté vigilado siempre vigilada y no solamente por la policía sino que dentro de la universidad incluso personal de seguridad o los mismos personal de limpieza incluso hemos encontrado de que nos toman fotos o nos persiguen hay guardas de seguridad que ya conocen a las personas que se manifiestan dentro y pues siempre las siguen desde que entran o incluso no las dejan entrar pues a la universidad directamente siguen asediando estudiantes la última lo último que que hemos que hemos sabido es sobre en la una león sobre las reformas a los estatutos en la normativa ha sido reformada para atribuirle ciertos atributos a la rectora como despedir o contratar docente cuando esto era parte de la decisión que ha tomado el consejo universitario la defensa de la autonomía universitaria dejó de ser la demanda fundamental de las organizaciones estudiantiles que ahora están más enfocadas en la lucha política ciertas organizaciones estudiantiles o que nacieron como organizaciones estudiantiles hoy por hoy se han perfilado más a contribuir con una lucha meramente política de cara a unos procesos electorales otras organizaciones seguimos todavía enfocados en la temática estudiantil no hemos abandonado la lucha por la autonomía universitaria lo que no quiere decir que no comprendamos que ninguno de estos cambios va a venir si no logramos cambios reales dentro de toda la democracia en el país si no tenemos democracia si no tenemos justicia si no tenemos libertades es muy complicado que los jóvenes puedan asistir y empujar cambios dentro de las universidades nuestra transformación como movimiento universitario que así nacimos en el 2018 ha venido siendo a una identidad más juvenil que permita tener jóvenes no solo universitarios sino que también trabajan o están en el desempleo jóvenes exiliados y nos ha permitido tener una visión más amplia el sector juvenil de la unidad nacional lo integran 14 organizaciones de jóvenes y estudiantes las cuales también participan de forma independiente en la coalición nacional en el consejo de juventudes de la coalición nacional también participan de manera independiente del movimiento campesino fdn y las juventudes de los partidos políticos yatama y prd nosotros como estructura juvenil del movimiento campesino estamos integrados como un sector independiente que nos regimos por los estatutos del movimiento campesino pues no hemos identificado con su lucha nacimos de este sector y por ende pues a pesar de que tenemos autonomía pues trabajamos de la mano junto con el movimiento campesino nosotros vemos la necesidad de impulsar lo que es que se tome en cuenta las áreas rurales de nicaragua que muchas veces son abandonadas por los que toman las decisiones en este país la unidad está compuesta por cinco sectores pero el sector más autónomo y porque nosotros lo hemos decidido es el sector estudiantil y juvenil tanto así que no tuvimos consultar a la unidad nacional cuando decidimos ingresar a la coalición nacional fue una decisión del sector estudiantil no una decisión de la unidad nacional el sector joven de la alianza cívica está integrado por cinco organizaciones incluyendo la alianza universitaria nicaragüense aún y el movimiento universitario 19 de abril tenemos una incidencia directa dentro de los órganos de gobernanza de la alianza cívica tenemos nuestra voz y nuestro voto dentro tenemos tres delegados dentro del plenario en las distintas comisiones de trabajo y además de eso se participa de manera directa y vamos a tener delegados dentro de las comisiones de trabajo con ciudadanos por la libertad y de lo que ahora se conformó como alianza ciudadana algunos movimientos juveniles ya se están organizando en los diferentes territorios del país ante un eventual proceso electoral nosotros como movimiento apostamos a la resolución del conflicto de nicaragua por la vía electoral y eso quiere decir que nuestra organización y nuestra estructuración está empujando a que tengamos un gran número de jóvenes organizados que puedan ser partícipes en los distintos escenarios de un de una vía electoral esto quiere decir que nosotros no sólo nos vemos como fiscalizadores sino que deben de estar jóvenes que puedan tener las capacidades para participar en cualquier ámbito hasta ahorita estamos organizados en alrededor de 12 departamentos y tenemos células también dentro de cada municipio de este departamento hay jóvenes que pertenecen a organizaciones y jóvenes no organizados también que han sido han mostrado su iniciativa por formar parte del sector a través de cada una de sus células y también incorporarse incluso dentro de cada comisión que la coalición nacional viene realizando los movimientos juveniles también impulsan procesos de formación sobre la defensa del voto y campañas para promover la ley de identidad ciudadana actualmente tenemos una representación nacional que es un cuerpo colegiado de 11 jóvenes de diferentes territorios donde hay mujeres, varones, tenemos representación de departamentos como Esteli, Chinandega, de la región autónoma de la costa Caribe Sur las principales organizaciones jóvenes demandan la unidad de la oposición para salir de la dictadura pero también reflejan la división que existe entre las fuerzas políticas del país nosotros estamos a favor de la alianza que se ha empujado con Ciudadanos por la Libertad sobre todo porque nosotros estamos conscientes de que se necesita un vehículo para poder acceder al escenario electoral lo que no quiere decir que hemos renunciado a ciertas condiciones y garantías que tiene que tener la ciudadanía estamos viendo en este momento una división hecha por Ciudadanos por la Libertad y específicamente por Kitty Monterrey por el ego de Kitty Monterrey sin embargo nosotros como jóvenes hemos entendido que en este momento o nos unimos o cinco años más con Ortega y cinco años más con Ortega yo como joven no lo soporto sin embargo otras agrupaciones juveniles discrepan de participar en un proceso electoral realmente no hay condiciones nosotros creemos que no hay absolutamente nada de condiciones primero porque no es un país seguro no hay las posibilidades de digamos de que si alguno de nuestros jóvenes quisiera optar algún cargo y tal vez yo quiero presentarlo no hay las condiciones yo lo voy a presentar y al siguiente día se lo van a ir a llevar preso entonces esa es una de las cosas la seguridad no hay nada de seguridad no hay reformas electorales a cuántos meses estamos de las elecciones y no hay reformas electorales otro de los temas súper importantes es que los presos políticos las diferentes organizaciones estudiantiles y juveniles han tratado de impulsar acciones y demandas de manera conjunta sin tener mucho éxito en estos momentos no existe un acercamiento real entre los distintos sectores juveniles nosotros lo hemos dicho incansablemente estamos abiertos al diálogo con otras organizaciones estudiantiles y juveniles e incluso hemos invitado al sector de la alianza cívica y solo en una ocasión nos hemos podido sentar que no dio tantos frutos esta reunión intentamos tener trabajo en conjunto pero realmente pues no se dio nunca a grandes rasgos cada bloque juvenil ha tenido sus propias posturas que creo que son particularmente muy autónomas y que no tienen nada que ver con de dónde vienen o quienes han trabajado con ellos yo creo que hay que realizar un trabajo de cero porque la mayoría de los representantes o liderazgos de los distintos movimientos han cambiado entonces hay que volver a tejer puente los estudiantes de las universidades no se sienten representados por los movimientos estudiantiles actuales nosotros aspiramos a hacer esa plataforma política de jóvenes y estudiantes que los representen a nivel nacional sin embargo sabemos que ahorita no tenemos esa representación pero es una aspiración que tenemos este sector representa la cantidad de organizaciones que tenemos en el sector pues pero hemos sido claro en eso siempre no nos hemos atribuido una representación más allá de la que tenemos a casi tres años de la rebelión de abril los jóvenes y estudiantes siguen demandando un espacio en el desenlace político de la crisis nacional nosotros iniciamos la revolución de abril y por tanto vamos a ocupar los espacios donde se toman las decisiones hay personas que están visionando este escenario electoral como su última oportunidad para poder acceder a puestos de poder a cargos públicos para poder tener un mínimo de incidencia dentro de la política criolla porque eso es la política criolla nicaragüense y para nosotros es al revés para la juventud poder acceder a esto es solo el primer paso dentro de los enormes cambios que queremos hacer dentro de la política eso es lo que dicen algunos de los jóvenes que lideran las organizaciones en los distintos bloques de la oposición continuamos con el debate sobre el salario mínimo el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa al iniciarse el cuarto año de recesión económica consecutiva en el país la negociación de la llamada mesa tripartita del salario mínimo integrada por el ministerio del trabajo empresarios y sindicatos se encuentra estancada Vladimir Vázquez nos cuenta cuáles son los dilemas entre el salario, el empleo y el costo de la canasta básica La quinta ronda de negociaciones para el ajuste del salario mínimo en Nicaragua concluyó este jueves sin ningún acuerdo La negociación se debate entre un aumento que ajuste el poder adquisitivo de los trabajadores y las empresas que advierten el perjuicio que provocaría el incremento para crear nuevos empleos La única propuesta sobre la mesa es la de las pequeñas y medianas empresas que plantean aumentar un 1% para el sector turismo y un 3% para los demás Tradicionalmente nosotros en la mesa de salario mínimo, todos los sectores, incluyendo el sector privado hemos tomado en consideración dos variables que son fundamentales que es la inflación y el crecimiento del PIB En este caso la inflación es de 2,9 en el cierre interanual de 2020 y el producto interno bruto del promedio es menos 2 entre 1.5 y 2.5 negativos Eso nos da una suma aritmética de 0,9, o sea un poquito menos del 1% El problema fundamental del gremio del pequeño y mediano empresario jurídico es que ha tenido que hacer enormes esfuerzos, bajar su horario de trabajo a la mitad su jornada laboral a la mitad, para poder mantener el puesto de trabajo a los colaboradores que trabajan con nosotros A finales de 2020, la Cámara Nacional de Turismo reportó que los ingresos cayeron en más del 65% debido al impacto de la recesión económica y la emergencia sanitaria por la COVID-19 Mientras el sector empresarial busca cómo minimizar el impacto de la recesión, la gente en las calles es reciente los altos precios de los alimentos y los servicios Como estamos ahorita la bolsa nos da, el dinero está estancado, los pagos están por el suelo no hay nada, la moneda está por el suelo, no rinde nada porque ahorita acabo de traer 200 pesos y esto es lo que llevo un pedacito de dos libres pollos, bananos Todos los lunes están las cosas que suben, ya no se va a poder comer con lo que uno gasta para las canastas Mi esposo trabaja y es lo que hace es mantener el arrocito, el frijol y el aceite porque el aceite está por las nubes ahorita Siempre, nosotros cuando nos sabemos arquear, no compramos lo que queremos, las cantidades pero sí, ajusta y creo que sí, debería subir un poco el salario mínimo En la casa de Ángela Trujillo, su esposo es el único que trabaja para una familia de 7 Su salario es de 5.000 córdobas y Ángela ya no sabe qué hacer para poder comprar lo que se necesite en el hogar El costo actual de la canasta básica en Nicaragua supera 14.500 córdobas En contraste, el salario mínimo más alto es el del sector construcción que alcanza los 9.592 córdobas Es controversial este tema porque efectivamente el sector empresarial, todo el tejido empresarial indistintamente los sectores estratégicos de la economía como turismo, comercio, servicios han quedado bastante vulnerables a partir del estallido social en 2018 y por supuesto la pandemia en 2020 sumado al tema de los huracanes Todo esto, acumulación, se ha venido a cernir sobre el desempeño de la estructura empresarial en Nicaragua Entonces estamos hablando de que si por decreto político, como viene siendo la negociación del salario mínimo se establece un aumento en el salario mínimo, esto por supuesto genera presión sobre la estructura de costos de las empresas Un aumento del 1% al salario mínimo en el sector de la construcción representaría unos 90 córdobas adicionales mientras que en un 3% equivaldría a unos 285 córdobas Pero las empresas deben de multiplicar el aumento por el número de sus trabajadores y los beneficios de ley La propuesta del sector privado ha sido definitivamente mantenerlo congelado y aumentar el techo para el impuesto sobre la renta Personalmente a mí me parece la propuesta más sensata que existe sobre la mesa porque definitivamente toma en cuenta el sector empresarial y si vos tomas en cuenta el sector empresarial también tomas en cuenta la población Mientras la negociación sigue estancada, el costo de la canasta básica sigue al alza Solamente el monto para los alimentos es de 9.681 córdobas Lo que están negociando ahorita está muy bajo, todo lo que están negociando los sindicalistas Para mí pues que la canasta básica está súper elevada Eso anda por el orden de un 30-40%, en las condiciones que estoy viendo el país no, no es posible, pero eso es lo justo Claro, que necesitamos que lo aumente porque ya el salario mínimo no alcanza para comprar ni la comida de la quincena completa Y los precios usted sabe que suben y el salario tancado Eso es lo que dice la gente en las calles sobre la discusión del salario mínimo Y las partes tienen hasta el 28 de febrero para llegar a un acuerdo De lo contrario, el incremento será dictado por el Ministerio del Trabajo según lo que establece el Código Laboral Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié Buenas noticias, estamos ante la temporada alta del humor nicaragüense El Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Han apostado por los talentos nacionales y han invertido decenas de miles de dólares en un programa de comedia Veamos un adelanto El Gobierno actual conduce el país por la dirección correcta, 66.6% 7.9 no sabe para dónde va, 21.3 por la distinción de estar Es la nueva encuesta de MIR Un regalito de San Valentín para el comandante y la compañera La calificación al trabajo que realiza el presidente Daniel Ortega, 68.9% Raúl Obregón se ha consagrado como estrella en ciernes en el firmamento del stand-up internacional Seguro que ya está en el radar de Netflix para grabar un especial El comandante Ortega ya se sabe todos los chistes Quizá eso lo motiva a salir y dar la cara Lleva 25 días sin hacer una aparición pública La última vez que lo vimos, le estaba declamando al amor de su vida Hola princesa, está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa Seguro está ensayando para sorprenderle el día de San Valentín Mínimo le tira lo fatal Máximo, el infierno de Dante Es su favorito ¡Qué romántico! Margarita, te voy a contar un cuento Este era un rí que tenía Y ahí va el poema de Darío Mientras don Raúl hace realidad los sueños del dictador y la vice dictadora Por lo menos en PowerPoint Una consulta en Internet Promovida por la iniciativa Nicaragua Decide Midió la popularidad de los potenciales candidatos de oposición Los resultados revelan preferencia por Cristiana Chamorro Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena Claro, todavía hace falta que la oposición se una Que se levante el Estado policial Que se reforme la ley electoral Que la dictadura acepte observación internacional En fin, hay mucho territorio por recorrer Sin embargo, la compañera Rosario quiere matar el gato en puerta El paraíso es la vida buena Que merecemos Todas las familias nicaragüenses Sin Entreguismos Sin castas Que consideran Que unos cuantos Tienen el privilegio De vivir bien Y las mayorías Son condenadas Por esos cuantos Que saquean, que roban Esas pandillas Esas pacotillas Vaya Parece que la compañera se volteó ideológicamente Y está atacando a los hermanos Castro en Cuba Y a la dinastía de Kim Jong-un en Corea del Norte En los curanos En los años de curanos Desconsuelo Desolación La familia Empobrecida Empobrecida por los saqueadores En todo el país Deudas acumuladas Gente perdiendo sus casas Sus finquitas Sus propiedades Porque se las quitaban Y se los robaban Un momento ¿Será que la compañera está haciendo Una sesión de autocrítica en público? ¿De esas que el sandinismo puso en boga En los años 80? Porque realmente Fueron Daniel y Rosario Los que se apropiaron De 4.500 millones de dólares De cooperación venezolana Para sus negocios privados Los mismos Que acabaron con el ferrocarril Hasta con los rieles Los mismos Ah, pues no Esas indirectas son para cualquier candidato Con el apellido Chamorro Porque fue durante el gobierno De Doña Violeta Barrios de Chamorro Que el ferrocarril de Nicaragua Fue liquidado Lo que la compañera no dice Es que el tren Venía generando pérdidas Desde que Somoza Decidió favorecer La construcción de carreteras Y para cuando el sandinismo Entregó el poder En los 80's La empresa estatal Tenía una deuda De 400 mil dólares Y una planilla inflada ¿Les suena eso familiar? Así que, compañera No se queje De la venta del ferrocarril Si el saqueo del frente Contribuyó a mandarlo A venta de patio El excomisionado de policía Francisco Bautista Lara Ha sido relevado De su cargo De embajador de Nicaragua Ante el Vaticano Apenas cinco meses Después de su nombramiento Aleluya ¿Por qué ponen eso? Suena mal Pero en realidad Es un avance Su antecesora Carol Paguaga Estrada Apenas duró Tres meses En el cargo Y antes de ella Gilda María Volt Estuvo un año Ser nombrado A una embajada En el Vaticano Es como un premio Al que aspiran Los diplomáticos de carrera Con décadas de experiencia No es una ronda Del juego de las sillas Algo debió Haber pasado ¿Será que el Papa Descubrió el micrófono Oculto en la Virgen Que le regalaron? Son mañas viejas De la seguridad del Estado Lo siento por los edecanes Del Vaticano Ya deben estar hartos De darle el tour De bienvenida A los embajadores nicas Pero igual Hay que nombrar A un nuevo embajador Y el favorito En las casas de apuesta Es El reverendo Miguel Ángel Casco Aleluya Yo sé que evangélicos Y los evangélicos No reconocen La autoridad del Vaticano Pero ese maje Se convierte rapidito Al catolicismo Miren como A pesar de ser cristiano Le rinde pleitesía A una dictadura Que asesinó A más de 300 ciudadanos Nuestro pueblo Recibe buenas noticias Todos los días La compañera Rosario Murillo Vicepresidenta De este país Todos los días Está dando Buenas noticias Del ser Y que hacer De la gestión Del gobierno Si el no matarás No es obstáculo No veo por qué No se va a convertir Por una embajada Todo es que no trate De convencer Al Papa Francisco De canonizar A la compañera Rosario Porque según El reverendo Casco Ella es bien milagrosa Nicaragua Va a experimentar Un milagro económico Un milagro financiero Los milagros De multiplicar los penes La asamblea nacional Ha introducido En su tubería Un proyecto De ley De protección Del patrimonio Sandinista Que pretende Declarar Patrimonio Inmaterial De la nación Todos los productos Culturales Que traten Sobre Augusto C. Sandino Para variar El texto Es tan ambiguo Que podría servir Para expropiar Los derechos De autor De cualquier artista Que haya tratado A la figura De Sandino En su obra Esta semana El cantautor Carlos Mejía Godoy Dijo esto A estas alturas Cuando el binomio criminal Ha confiscado La vida De todos aquellos Que se oponen A ser parte De su rebaño Pues No nos sorprende Este nuevo atropello A la libertad De creación Los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy Son los autores De los temas Más emblemáticos Del cancionero Revolucionario Por eso Se encuentran Entre los principales Blancos De este adefesio jurídico Sin embargo Hay que reconocer Que el régimen Ha tratado De renovar Su música El problema Es que Suena demasiado familiar Si Se fusilaron Give Peace A Chance De John Lennon Y otra y otra vez Rumpara Nicaragua Rumpara Si También se fusilaron Stand By Me De Ben E. King Canción De amor Todos unidos Estamos ya Si También se fusilaron One Love De Bob Marley La verdad La verdad Con que necesidad Están fusilando Música extranjera O dándole Una y otra vez A los clásicos De los 70 Acaso no han sembrado Un legítimo semillero De talento En esta nueva etapa De la revolución Sobran Los nuevos clásicos Sandinistas Como por ejemplo Aunque te duela Aunque te duela Daniel Daniel Aquí se queda Ala Con razón No dejan de poner Los clásicos De los Mejía Godoy Pero bueno Con la eventual Promulgación De esa ley Por lo menos Tenemos la noticia Más nicaragüense Del año El disco De canciones De campaña De Daniel Ortega Producido por Gustavo Leitón Es Patrimonio Cultural De la Nación Dicen Los vende patria Que nosotros Somos a votar Porque los sandinistas Si tenemos dirección Pues pueden decirle al mundo Seguiremos siendo sapos Pero nunca arrastrados Pidiendo la intervención ¿Felicidades? Buenas noches Así llegamos al final De esta semana Y antes de despedirnos Recuerden que solo quedan Tres horas Para obtener de forma gratuita El libro digital La maquinaria del FSLN Y los operadores del poder Que reúne Una selección De lo mejor Del periodismo De Confidencial Y si aún no lo han hecho Los invito A descargar este libro Lo único que tienen que hacer Es crear una cuenta Gratuita En Confidencial.club Donde está disponible Hasta las 12 De la noche De hoy Gracias a todos Los medios radiales Televisivos Y digitales Que se enlazan Con nuestra señal Y si aún no lo han hecho Suscríbanse A nuestro canal de video En YouTube Confidencial NICA Síganos en Twitter A lo largo de la semana Y si desean recibir Todos los días Información verificada Con las alertas Noticiosas De Confidencial Los invito A suscribirse De forma gratuita Al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles En esta noche Siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Suscríbete al canal!